Argentina en Noticias Científicos del INTI y el CONICET crearon una nueva tecnología para controlar el dengue. Se trata de un larvicida que interrumpe el desarrollo de la larva mosquito adulto, una tarea que hasta ahora era ineficiente y que es fundamental para controlar la enfermedad. Además, este compuesto ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud para ser utilizado en control de larvas de mosquitos en aguas de consumo humano. El gobierno acordó con una minera japonesa el desarrollo de la producción argentina de litio. Se trata de la empresa Toyota Tsuzo, la que le confirmó a la ministra de Industria, Deborah Georgi, que invertirá 229 millones de dólares para una producción estimada en 17.500 toneladas anuales. Georgi mantuvo un encuentro en la ciudad japonesa de Nagoya con los directivos de la minera, con quienes analizó el proyecto que la firma llevará adelante en la provincia de Jujuy. La presidenta reivindicó el rol del Estado como gran reparador y constructor de la nación. Cristina Fernández encabezó en Tucumán el acto central por el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la declaración de la independencia. En su discurso, la mandataria trazó un lazo vinculante entre los hechos que en el plano internacional se registraban en aquella época y los que se viven hoy y que anticipan una nueva configuración del orden internacional. En ese sentido, Cristina Fernández reivindicó la recuperación del papel del Estado en la Argentina en la década ganada, cimentado en la interacción de los tres poderes que lo componen. Digo que es necesario tener inteligencia para esta etapa y comprender que en la figura del Estado como gran constructor de las políticas económicas, sociales, reconocer algo muy importante para ayudar a desarrollar aún más el sector privado y ese Estado no es solamente el Poder Ejecutivo. Ese Estado también es el Poder Legislativo que requiere de hombres y mujeres que cuando toman decisiones más allá de las lógicas ubicaciones partidarias lo hagan pensando en los intereses de la República Argentina, de la patria y no en lo que le marcan o le dictan desde una agenda corporativa que ni siquiera es económica sino apenas mediática. El precio de la harina de trigo cayó un 25% gracias a la ley de abastecimiento. Ider Peretti, presidente de la Confederación General Económica, destacó el efecto positivo de la aplicación de ese instrumento legal que permitió que el trigo aparezca y su precio bajara notablemente. El gobierno tomó las medidas que tenía que tomar el jueves de la semana pasada presentando la ley de abastecimiento y a partir ya del propio jueves comenzó a aparecer el trigo y comenzó rápidamente a bajar el precio entre un 20 y un 25% del precio. A lo que hablan las claras que el trigo está solamente que era cuestión de poner en orden algunas cosas para que algunos pícaros dejaran de especular y sabemos que además el trigo es uno de los alimentos fundamentales dentro de la canasta familiar argentina. Sabemos que con el trigo, el pan, las galletitas, las pastas, todo lo que significa la importancia de ese cereal. Casi 600.000 chicos y chicas menores de 18 años habilitados para votar en las próximas elecciones. El dato fue confirmado por la Cámara Nacional Electoral sobre la base de los datos que aparecerán el próximo 12 de julio en los padrones definitivos. La ciudad de Buenos Aires es el distrito con menor proporción de voto joven con el 1,33%, mientras que en el otro extremo están Misiones y Formosa en que los menores superarán el 3%. Argentina en Noticias. Panorama informativo de argentina.ar Seguimos, están viniendo algunos mensajes, ya se los leo. Decimos, estamos con nosotros, se nos fue el programa prácticamente hoy. Está con nosotros Martín Pérez, candidato a primer diputado por el Frente para la Victoria. Martín, bienvenido, gracias. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Mucho gusto. Tiempo que no charlábamos. Ha sido un tiempito, sí. Antes que nada, quiero cumplir con alguno de los mensajes. Nos pregunta por qué Canal 11 levantó los noticieros del 13. Tenemos que escuchar las dos campanas. Gracias, dice David. David, ¿por qué levantó? No sé, no es... Sé que lo levantó a partir de ahora, C5N. Y con respecto a las campanas, por lo menos en este programa, tratamos que se escuchen todas las campanas, absolutamente todas. Y eso es lo que yo digo siempre, que en todo caso me doy el gusto de en un canal de estas características, un canal oficial, provincial, en esta mesa se puedan sentar todas las voces. Como dice la canción, todas las voces, todas. Que no viene al programa es porque no quiere. Están invitados absolutamente todos. Siguen preguntando de... Esta es una llamada de acá, de Ushuaia, dice... ¿Por qué? A ver... ¿Por qué quieren seguir jurando por la plata? ¿Para qué? Para tener una jubilación segura. Dicen, bueno. Y había un diputado un mensaje para la doctora Fadul, que decía que ya, bueno, se retiró y yo opino que la justicia debería trabar embargo preventivo a todos los directivos del IPAUS, bueno, tema provincial, que han justificado y permitido por años el incumplimiento del Ejecutivo. Se descontó a los empleados y ese dinero no fue al IPAUS. El incumplimiento causó un perjuicio de todos los jubilados. Deben responder con sus bienes el daño y perjuicio ocasionado. Alejandro Hoyos. El mensaje dice, para la diputada Fadul, si es viable, en mi opinión, Alejandro, por supuesto, ha sido leída. Bueno, a ver, el tema es... La primera pregunta sería, ¿por qué y para qué? Es decir, ¿por qué hoy Martín Pérez, integrante de la Cámpara en Tierra del Fuego, uno de los fundadores también de la Cámpara inicialmente, hoy quiere ser candidato a diputado nacional por el Frente para la Vitoria? Bueno, en principio nosotros formamos parte de un proyecto político nacional que es el proyecto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y además somos parte de un conjunto de hombres y mujeres que en esta provincia adherimos a ese modelo de país y a un modelo de provincia que necesariamente, creo yo, tiene que estar en consonancia. Creo que nosotros, de alguna manera, intentamos representar una parte de la renovación de la política que creo que es absolutamente necesaria en Tierra del Fuego y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo importante para empezar a nuestra generación, que es la generación de los jóvenes de 30 o 35 años que somos hijos de esta tierra, que hemos crecido acá, que hemos nacido en esta provincia, a demostrar que tenemos un arraigo con Tierra del Fuego, que queremos, por supuesto, lo mejor, queremos una provincia distinta, una provincia que crezca, que le resuelva los problemas a sus ciudadanos, que piense un proyecto de desarrollo sustentable y sostenible que signifique un mejor porvenir para nosotros, para nuestros padres, para nuestros hijos y que conciba a Tierra del Fuego integrada a un territorio nacional, no solamente en términos económicos y sociales, sino también en términos políticos. Yo creo que estas elecciones, si me permitís, Aníbal, van a definir el rumbo de la Argentina. En todo el país se va a definir cuál es el camino que los argentinos quieren para los próximos años, para estos próximos dos años y para los cuatro años siguientes. Y creo que va a estar en discusión un modelo de país que a mi entender le ha dado mucho a la Argentina, pero que sobre todo le ha dado más a Tierra del Fuego. Es el proyecto de país que ha desarrollado la economía de Tierra del Fuego, que ha generado muchísimos puestos de trabajo, que ha sostenido la ley de promoción industrial y es el único proyecto que puede garantizar la posibilidad de que en Tierra del Fuego ese modelo de desarrollo productivo, ese modelo de sustitución de importaciones siga vigente, crezca y que mantenga las fuentes de trabajo que se han creado en estos últimos años. En términos generales, usted le ha escuchado a la diputada Fadur lo que planteaba, es decir, que no está de acuerdo con una serie de temas que tienen que ver con propuestas puntuales del Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo con todo lo que ha planteado la diputada, por supuesto. Si bien no soy parte, digamos, hoy del Congreso de la Nación, ojalá que tengamos la suerte de que todo el pueblo de Tierra del Fuego nos acompañe en estas próximas elecciones, pero creo que es todo lo contrario lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos que la democratización de la justicia es otro de los pasos que la Presidenta de la Nación ha dado para seguir transformando la realidad de nuestro país. La democratización de la justicia es profundamente necesaria y no significa partidización, significa justamente democratizar una ley que fue votada por el Pleno del Congreso, que por supuesto, digo, por el Pleno del Congreso teniendo en cuenta que son los representantes del pueblo argentino los que votaron este proyecto de ley y que todos los argentinos tienen derecho a elegir sus magistrados judiciales. Con lo cual, me parece que la discusión es sana porque en definitiva se discute en el seno de la democracia. Para mí este proyecto es justamente generar mayor derecho, mayor democracia, como así lo puede ser también la ampliación de derechos para nuestros jóvenes de 16 años que van a tener la oportunidad por primera vez en la historia argentina de optativamente elegir a sus representantes. Y creo que esto es un avance, como han sido tantos los avances del proyecto nacional en materia de integración de todos los argentinos, como lo fue, disculpame, como lo fue la ley de matrimonio igualitario, como lo fue la ley de medios, la ley de servicios audiovisuales que, por cierto, está trabada por una cautelar judicial. Entonces, digo, me parece que profundizar la discusión y el debate democrático es fundamental en nuestro país y nosotros estamos claramente en consonancia con ese proyecto político. Autocrítica y sinceramiento. ¿Crees, Martín, que hay autocrítica y sinceramiento desde la cabeza del Ejecutivo Nacional hoy? Yo creo que sí. Creo que Cristina tiene claramente... Ve un país distinto. Creo que trabaja todos los días por esa Argentina que soñó Néstor Kirchner desde el 2013 en adelante, que la puso en práctica. Creo que Cristina trabaja todos los días por un país mejor. Trabaja por la dignificación de los trabajadores de todo el país. Creo que existe autocrítica justamente porque conozco mucha gente que es cercana a Cristina y que permanentemente se da la discusión, se da el debate, se piensan nuevas políticas para todos los argentinos y creo que lo más importante es que el Gobierno Nacional nunca ha perdido la iniciativa política. Nunca la perdió. Hoy yo tengo que pedir disculpas porque se nos fue el programa. ¿Estás dispuesto al debate? Sí, claro, por supuesto. Hay mucho para decir, creo que hay muchas políticas para defender y además hay mucho para hablar a futuro. Yo creo que más allá de garantizar lo que se ha logrado en términos de proyecto económico en nuestro país y en nuestra provincia puntualmente, nosotros tenemos mucho para dar. Y eso que tenemos para dar tiene que ver justamente con un proyecto de provincia distinto, un proyecto de desarrollo sustentable para Tierra del Fuego que tiene que ver con el fortalecimiento de la industria, con la mejora en la calidad educativa y en la política de salud. Creo en la juventud y por eso estás acá invitado, totalmente. ¿Hacemos otro programa? Cuando quieran, no hay ningún problema. Y ya hablamos puntualmente de propuestas porque la pregunta, como siempre, es por qué y para qué, ¿no? Por supuesto. Porque es fundamental que el ciudadano conozca por qué y para qué hoy Martín Pérez es candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Gracias Martín. Bueno, rápidamente nos vamos a la pausa. Nos va a quedar el último bloque donde dijimos que íbamos a hablar de precios y al igual que con Martín Pérez está con nosotros el subsecretario de Comercio de Tierra del Fuego. Estamos hablando de Sebastián Ollarsum que también lo vamos a hacer cortito pero lo voy a invitar para el próximo programa porque es un tema para seguir. A ver, seguramente usted sabe que las cosas están aumentando. Y el tema de los productos congelados y demás que pasa con los supermercados parece que en Tierra del Fuego la cosa no está como debería. Pausa. En sí, volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!